En los últimos vídeos he dado un repaso por las principales películas que conformaron el núcleo del DCEU, el conjunto de películas que conforman el universo cinemático de DC. Al igual que Marvel unos años antes, DC estaría introduciendo poco a poco los componentes de su supergrupo para el momento de su reunión por todo lo alto. Excepto que no lo hicieron. Presentaron solo a la mitad del grupo y en cuanto al resto, los mostraron unos teaser trailers dentro de una película. Recordemos de vídeos anteriores que algunas de las películas del DCEU han tenido una historia muy accidentada, interferencias constantes por parte del estudio, regrabaciones, cambios de última hora… Y eso es un problema en un proyecto de este calibre donde se tiene que tener bien planificada la hoja de ruta a seguir, cosa que no se hizo en este caso. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque la estáis cagando a base de bien. Y no hay mejor ejemplo que la película en la que se condensaba este efecto, la tan esperada pero finalmente temida Justice League o Liga de la Justicia. No voy a entrar en detalles de cómo fue el desarrollo de la película. En internet hay cantidad de vídeos, páginas y artículos que pueden explicar mucho mejor que yo todo el culebrón. Solo voy a destacar un detalle, y es que cuando el rodaje estaba ya muy avanzado, Zack Snyder tuvo que retirarse debido a la trágica pérdida de su hija. Lo que quedó lo tuvo que completar Josh Whedon, el director de las dos primeras películas de Los Vengadores. Dos directores distintos, cada uno conocido por los distintos tonos que aplican a sus películas. Eso no pintaba nada bien, pero por otro lado, Wonder Woman había salido bien. Igual puede que hubiera suerte. Antes de empezar, recordad que aquí va a haber spoilers, tanto de la versión original de la Liga de la Justicia como de las anteriores películas del DCU. Eso significa la S de Superman en estos vídeos. En su planeta significa esperanza, pero aquí significa E-spoiler. La historia empieza dos años después de la muerte de Superman y el mundo entero está de Bajona. Ha subido el paro, la gente es más odiosa y la granja de Mamá Ken ha entrado en un fondo buitre. Parece que de repente hayamos saltado a 2020. Espera, ¿qué es eso? El mundo entero parece haber perdido el rumbo hasta tal punto que en Londres aparece un grupo de terroristas radicales religiosos... ¿anglicanos? Lo dejaremos en religiosos radicales. A él no le importa nada. Es humilista. Eso debe de ser agotador. Menos mal que Wonder Woman andaba por la vieja albión y logra vencer a los religiosos radicales sin pérdida de vidas humanas. Mientras tanto, y después de un encuentro con un parademonio, uno de esos bichos feos que se veían en el futuro apocalíptico de Batman v Superman, el Caballero Oscuro se pone en marcha para reunir a la banda porque... ¡Es la hora! Una antigua amenaza se presenta en la Tierra para liarla pardísima y sin Superman, la Tierra solo cuenta con un puñado de desconocidos para defenderla del temido ataque de la monstruosidad CGI de turno, que en este caso se presenta antes del fin de la película. Tengo que confesar que la primera vez que vi La Liga de la Justicia no fue tan terrible como esperaba y tras un segundo visionado, tengo que reafirmarme en que es una película que está... simplemente entretenida, sin aditivos. La dinámica del grupo está bien conseguida, cada miembro de La Liga de la Justicia tiene una personalidad bien definida y la historia avanza de manera ágil. Batman y Wonder Woman siguen haciéndolo bien, Flash podría estar mejor, muchas de las bromas están extremadamente forzadas, pero se agradece su alegría entre muchos de estos superdepress y Cyborg... bueno, la verdad es que Cyborg es bastante olvidable. Aquaman es la mejor incorporación al grupo, aunque solo sea por el contraste entre la visión que se tiene del personaje repeinado que solo hablaba con los peces con esta nueva versión que parece haber salido de una portada de Manowar. También hay un detalle menor que me gustaría recalcar y es la representación de la ciudad de Gotham, que por primera vez en mucho tiempo parece tener algo más de personalidad. En la trilogía de Nolan no podía distinguirse de una ciudad norteamericana más. En Batman V Superman era todavía peor porque muchas veces era imposible distinguir Metropolis de Gotham, eran prácticamente calcadas. Pero dicho esto, ¿qué tiene de malo la película? Para empezar, el hecho de que haya dos directores metiendo mano y no desde el principio, da lugar a diferentes tonos durante la película. Muchas veces es fácil distinguirlos, ya que Josh Weddon siempre tiene que meter alguna de sus gracias. Además de ver a Ben Affleck hacerse más... fornido de escena a escena. En medio de un plano está gordo y en el otro medio flaco. La mayoría de la película sigue el estilo ultradramático de Snyder y eso hace que las wedonadas se noten más. También es cierto que para esta ocasión la trama general es bastante más sencilla. Alienígena busca destruir la Tierra que se parece a... ya sabéis, a esa otra película. Y es una buena idea, mejor incluso que en el caso de Marvel, porque aquí tienes que presentar a la mitad de tu supergrupo. Pero choca un poco con las tramas anteriores que intentaban ser más sesudas. Esto en sí mismo no es un problema, pero sí lo es la manera en que han construido la trama. Empezamos con el objeto de la discordia, la caja madre. Un cubo cósmico que contiene un poder prácticamente ilimitado y que viene a buscar un malo alienígena para conquistar la Tierra. Pero ya lo intentó miles de años atrás, cuando fue detenido por una última alianza de humanos, dioses y gente rara en general, que termina con Zeus dividiendo la caja madre en tres cubitos como si fuera una pompa del punk. Uno de los cubitos se lo lleva a las amazonas para guardarlo en una cámara ultra segura. Otro se lo llevan los atlantes para guardarlo también en una cámara ultra segura. El último se lo llevan los hombres mortales que ensían por encima de todo el poder. Y no se les ocurre otra cosa mejor que enterrarlo en medio de un bosque. Pero lo mejor es que, paradójicamente, el que no encuentra el villano es este último cubo enterrado en medio de un bosque. Cuando los tiene todos deciden montarlos en algún lugar random del planeta. Por ejemplo, qué sé yo. Era una antigua república exsoviética. ¿Dónde los héroes se enfrentan al villano? Creo que habéis captado la idea. La película es un collage de escenas y situaciones vistas en otras películas. Una especie de Frankenstein. Al final siempre se acaba tomando prestado algo. Todas las películas lo hacen. Y las de superhéroes no son una excepción. Iron Man 3 y Spider-Man lejos de casa tienen el síndrome de villano, por ejemplo. Y son incontables las producciones que tienen en su clímax un rayo de luz recto al firmamento. Pero este es uno de esos casos que lo elevan a la máxima potencia. Sientes que todo es muy artificial. Que salvo los elementos característicos del universo DC, esto podría ser una película cualquiera. Batman v Superman pudo ser fallida, pero por lo menos tenía personalidad. De esto tienen culpa claramente los sucesivos cambios realizados a la película. Snyder tenía pensada una película dividida en dos partes de la misma manera que Infinity War y Endgame. Pero su salida del proyecto, la entrada de Wedon a última hora para rellenar los huecos, sumado a que la propia Warner hizo cambios de los cambios que hizo Wedon, dio lugar a este engendro sin identidad propia, estrujando una trama de 4 horas en tan solo 2. Y aún así no nos conseguimos librar de pequeñas y molestas incoherencias. Un parademonio se ve atraído por el miedo de un ratero en todo Gotham, pero ¿una legión de ellos no se ven atraídos por el montón de familias de este Chernobyl de baratillo? ¿Es porque son rusos? En la madre Rusia no tienes miedo, el miedo te tiene a ti. El eslogan de la película es que no puedes salvar el mundo solo. Sin embargo, es exactamente lo que hace Superman. Podría haber resuelto la situación él solo, quizá con un poco de ayuda de Ciborg. Para eso no era necesario que le buscaran al villano principal el punto débil absurdo que era hacerle sentir miedo para que todos los parademonios se abalanzaran sobre él. Por cierto, ¿no he visto algo parecido en otra película? Ya me acordaré. Se tendría que haber planteado mejor el clímax final para que la aportación de Batman no fuera simplemente hacer de chofer de la Liga de la Justicia. Y ni eso lo hace bien. En vez de dejar al grupo a las afueras de la ciudad rusa, podría haberse metido con la Batnave y haberles dejado ya dentro antes de estrellarse y después atraer la atención de los parademonios con el Batmóvil. ¿Qué pretendía hacer el resto del grupo? ¿Acercarse andando cuando el villano está preparando el apocalipsis? Todavía Flash puede llegar a supervelocidad sin ser visto, pero ¿el resto? Vale, Ciborg vuela, pero seguiría llamando la atención. O no, o atraería la atención el Batmóvil. Si es así, ¿por qué no entran todos juntos? Lo dicho, al final el mundo acaba salvado una vez más por Superman. Con un poco de ayuda de Ciborg, de Flash y de Wonder Woman y Aquaman. Ah, sí, claro, y de Batman, que trajo los cafés. Gracias, Batman. Venga, hombre, Batman no es ojo de halcón, es uno de los fundadores de esta Liga de la Justicia, pero aporta al grupo durante la película casi lo mismo que Alfred. Hablando del malo principal, Steppenwolf, debe de ser el peor villano de todas las películas que ha analizado del DCU, peor incluso que Ares. Ares aparece de improviso al final de la película, pero Steppenwolf es una presencia constante y recibe un desarrollo mínimo. ¿Qué se sabe de él? Que es un alien que falló al conquistar la Tierra hace milenios y que le expulsaron de su planeta a causa de eso. Ni mencionan su relación con Darkseid, se limita a nombrarlo una vez por ahí y ya está. Ah, y claro, también tiene una relación edípica con la caja madre o algo así. La diferencia con los parademonios es que puede hablar y tiene una barra de vida más grande, aparte de ser un CGI horrendo. Eso me lleva a la última parte, los efectos especiales. Para ser una producción que ha costado varios millones de dólares, el CGI de esta película es horrendo. Hay escenas en que se distingue claramente el croma. Steppenwolf parece salido de software de la década pasada y Superman, por Dios, Superman. Para ocultar el bigote que Henry Cavill lucía en los regrabados, no se les ocurrió otra cosa que quitarlo digitalmente con resultados desastrosos. Con ese digitalazo, Henry Cavill parece a Adam Baldwin. Creo que más que quitarle el bigote le tendrían que haber puesto una barba digital completa. Yo creo que habría sido más sencillo. ¿O animar digitalmente toda la cara como hace Marvel cuando rejuvenece digitalmente a alguno de sus actores? No sé. Mi conclusión es que Warner falló completamente en su intento de hacer una épica reunión en la gran pantalla de sus héroes más conocidos. Es la conclusión de un proceso de varios años de decisiones desacertadas, cambios de última hora y una nula confianza en su equipo creativo. Ahora con el Snyder Cut tenemos una oportunidad de acercarnos a la supuesta idea original de Zack Snyder para esta Liga de la Justicia. ¿Será mejor que esta versión? Ya se verá. Después de todo, es fruto de varias malas decisiones previas de DC. Juzgando a esta versión sin tener en cuenta el proyecto del que proviene, yo le daría un... Pero formando parte de un proyecto extenso, con un trabajo de varias películas detrás y al tratarse un grupo tan importante como la Liga de la Justicia, lo mediocre no basta. Se necesitaba algo más grande, algo mejor. Como piedra angular y con unos cimientos de barro como Batman V Superman, al final el proyecto DCU se ha acabado viniendo abajo como un castillo de naipes. Es terrible, pero la única valoración final que puedo dar es... Tú le has fallado a este universo. Dijo que estoy sangrando.